5 que... ay espérate estoy grabando que venimos de... de Machu Picchu y esto es como lo hemos enterrado todos enterrados Yasha enséñanos por favor mira como quedaron estamos en un pequeño pueblo pero no se como se llama Karla de la clínica que no funciona Henry quedó con esto está tremendo está tremendo, fatal pero acá había despeinado mira la diadema de Marisa esta es tierra y yo quedé bien oh look, puedes escribir su nombre vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver no 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 Gracias.